Ya tenemos desmontado el carburador viejo, ahora tenemos que quitar los espárragos. Seguramente alguna vez hayas tenido este problema. ¿Cómo quitar un espárrago? Pues hay que hacer contarrosca. Con dos puertas se aprietan de forma de que una quede apretada contra la otra. Y al girar la de abajo nos sale el espárrago. Ahí nos viene el espárrago para arriba. Listo. Esta es la base que se va a usar para adaptar el carburador de 205 GTX en el R5. Es de... 1,8. Los agujeros coinciden con los del asentamiento del colector del R5 y los agujeros para los espárragos con los del GTX. Bueno, vamos a agotar el adaptador para el carburador de 36 de 205. Entonces esto nos lo hay aquí así. Montamos la junta inferior de la baquelita del carburador propio del sitio. Montamos el adaptador y apretamos. Vamos a... Vamos a... Apretamos. Vamos a... Apretamos. No. No. No... No. 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 Vamos a apretar los tornillos. Aquí el tema es que no quedará ninguna emisión de aire, porque si queda una emisión de aire es cuando nos falla y nos va a dar problemas. Pues miraremos a ver qué ganancia tenemos con el carburador o no. Consumo, no creo que sea mucho peor, ayer dándole un poco de brasa con el carburador original con 20 euros se hicieron 180 kilómetros, o sea tampoco, no creo que... varía mucho en cuanto a consumo. Y es por lo que es, no pretendemos hacer una conducción económica en esto, sino pasar un poquito un rato divertido. Lo de siempre, sensaciones aquí a 80 son como un otro de 200. No corres pero te diviertes. Y bueno, sobre todo en subidas y así es donde se le verá más alegría con este carburador. Bueno, esto está apartado. Ahora, colocar cables. Bueno, carburador adaptado en el sitio. Con la pletina que hicimos el otro día. Va ahí el acelerador. Hay que tensar todavía y graduar. Poner a punto el cable del aire. Pasen. Y poco más. Pasen. El adaptador en su sitio. Tornillos. Y ahora queda regular. Y una vez que está regulado, desmontar todo lo del otro carburador. Ese muelle y demás. Pero bueno, está todo en el sitio. Bueno, por fin, ya todo en marcha. Y en orden de uso. Ya fue probado. Ya va todo bien. O sea que... Si os ha gustado este vídeo, dedito para arriba. Si no, dedito para abajo. Y dejar comentarios. A ver qué os parece. Y demás. Y si lo podéis compartir por ahí con colegas y esas cosas, mejor. ¿Vale? Venga, un saludo. Que ya... En breve habrá otra cosita por ahí preparada. Estaحمida. La realidad.